La cuestión es que intentaron matarme unos jóvenes que ni siquiera me conocen. El pasado 13 de octubre por inmediaciones en la Vene sucedió el hecho donde Jonathan Díaz circulaba cuando es confundido con un hincha de Blooming y es atacado por una turba orientista. Fui agredido brutalmente, quité una cicatriz, me apuñalaron, dejándome en un estado lamentable que tuve que recorrer varias clínicas porque mi herida era demasiado abierta. Luego de haber asentado la denuncia, la FELSE se manifestó que ha sufrido bastantes amenazas de todo tipo, luego de que supuestamente le quebraron el parabrisas de su vehículo y luego proceden a quemar su garaje. Hubo una, que es Marcelo Roca Bejarano, que estuvo dos meses con detención preventiva pero ahora salió como medida sustitutiva. Familiares piden que detengan a los responsables, ya que temen por su vida. La FELSE no puede, el fiscal no puede, no dan las órdenes, no sé qué más podemos hacer. Queremos que la policía nos garantice, nosotros aún confiamos en la policía.